Pasada las 9 de la noche del lunes 25 de junio, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio del Páramo fue reportada una emergencia. Se trataba de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 24 sobre la vía San Gil-Charalá, cerca de Puente Palenque. Hasta allí se movilizaron las unidades bomberiles quienes auxiliaron a una persona identificada como Alejandro Pinto Chaparro, de 18 años de edad, el cual presentaba herida abierta en su pierna izquierda con posible fractura. Se encontraba recostado sobre la vía con un área abierta en la altura del peroné de la pierna izquierda. Iniciamos proceso de inmovilización, valoración primaria, secundaria inmovilización y esperamos para llegar a la otra ambulancia que le iba a transportar. Se remitió al municipio de San Gil, al hospital, puesto que tenía una herida de consideración. Según información suministrada por el organismo de socorro y la policía del décimo distrito con sede en Charalá, esta emergencia sucedió cuando el conductor de la moto Discover de placa ANK87E pierde el control de su vehículo, saliendo de la vía y chocando contra un muro vengavión. Igualmente, el joven lesionado manifestó a la autoridad que él se dirigía a este sector con el fin de recoger a un amigo, el cual al parecer también había sufrido un accidente de tránsito mientras se movilizaba en una moto Yamaha FZ. Esta persona fue auxiliada y llevada al hospital del Valle de San José. Las autoridades hacen el llamado a los conductores de cualquier tipo de vehículo para que cuando se movilicen por estas vías manejen con precaución, ya que algunos sectores no cuentan con la señalización e iluminación adecuada. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al ente ciudadano de Tele San Gil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias, enviando la información al WhatsApp 304-45-4846.